Pues hola, ¿qué tal Tomás? Fíjate dónde nos hemos colado hoy, en una peña flamenca que se acaba de inaugurar en Ayamonte, así que hemos querido venir para reflejar lo que aquí se está viviendo. La verdad que hay un ambiente espectacular, se nota que a la gente le gusta el flamenco, que lo demanda y hoy ha habido dos actuaciones espectaculares que vamos a charlar un poquito con ellos. Está con nosotros Arturo García Aragón, que es flamencólogo, estudioso del flamenco y me gustaría que Arturo me dijera la importancia de que tengamos una peña flamenca en Ayamonte. La importancia de la peña ahora más que nunca se debe a que la propia ley de la Junta Andaluza que va a implantar el flamenco en los colegios, seamos precisamente las peñas las que compartamos, con ellos un destino tan fantástico. Estando abandonado el flamenco a su suerte, ahora por fin la Junta lo va a dirigir y nosotros desde fuera seremos un complemento, espero que seremos un gran complemento para esto que se ha propuesto con la ley de protección del flamenco que se está tramitando desde mayo. ¿Qué le parece a usted lo que acaba de hacer Pepe Gámez? Pero bueno, esto lo tiene en mente Pepe Gámez desde hace muchos años y que lo haya hecho realidad. Vamos a ver, Pepe Gámez es una persona que ha tenido que abrirse camino de forma tan dura en la vida mientras nosotros hemos tenido más suerte y hemos tenido la cama hecha y la mesa puesta y poder, mamá cómprame este libro y tenerlo, él ha tenido que estar picando mármol desde niño. Entonces la cultura para él es algo que está lejos, él la ha alcanzado en su calidad de artista pero quiere las otras facetas. Estamos en Andalucía, qué cosa más normal que la faceta del flamenco pues sea de las principales. Pero le da igual eso, quiere la literatura, quiere montones de cosas. Esa es el alma de este hombre. Pues me gustaría que me presentara la primera actuación, la voz que hemos vivido esta noche. Qué lujo de tenerla aquí. Cuéntenos cómo le ha presentado anteriormente. Yo me emociono con este hombre porque su voz flamenca y andaluza para empezar ha impregnado por primera vez las paredes de esta peña. Eso no se puede pagar, es imposible. Pero claro, su nivel de cantador es un favor que nos ha hecho de una manera sumamente especial. Poco puedo decir porque con decir Eduardo Lozada ya el que entiende de esto le tiene que bastar. Y claro, afortunadamente aquí estoy, entre dos pilares importantes del flamenco que se complementan. Porque sin el cante y sin el acompañamiento de la guitarra el flamenco no hubiera llegado a donde ha llegado. El baile viene como consecuencia sobre todo de espectáculo que evidentemente lo es. Pero el flamenco para empezarse hay que decir lo primero es el cante. El cante es la raíz de lo que se siente este pueblo cuando después de tantos años de hambre, de lucha en el siglo XVIII, en el XIX, ha conseguido quejarse y quejarse con un compás propio. Que eso es algo increíble. No han pisado un conservatorio en su vida, pero el dolor, el hambre les ha hecho hacer verdaderas maravillas. Y la voz de este hombre ha recogido porque la voz de este hombre es conocimiento. Además de su sonido, es conocimiento. Y bueno, y luego tenemos a Jesús que por cierto es de aquí de Ayamonte, que Ayamonte no ha hecho mucho caso muchas veces a sus artistas, porque yo que no soy de aquí lo puedo decir, pero aquí tenemos a Jesús que es un pilar importante también para el cante del concierto, digo, para la guitarra de concierto y guitarra de acompañamiento. Yo he tenido el placer de acompañar a Eduardo, pero él se merece guitarrista naturalmente de mucho mayor nivel. Pues vamos a hablar con ellos, con los protagonistas. Eduardo, cuénteme cómo se ha encontrado esta noche aquí. Muy bien. Yo hacía tiempo que no venía a cantar por Ayamonte y entonces cuando Pepe me ha dicho, y además con Arturo, que Arturo lo conocí hace veinte y algo de años, y me dijo, Pepe me explicó el proyecto que tenía y digo, nada, nada, pues contar conmigo. Y he venido. ¿Qué le parece que haya una peña flamenca en Ayamonte que se haya conseguido? Ahora lo difícil es mantenerla. Me gustaría que invitar a la gente a que se asocie a la peña, a que mantenga la peña, porque esto tiene que continuar. Aquí en Ayamonte hubo una peña flamenca ya hace años, hace treinta y tantos años, y desgraciadamente desapareció por la dejadez de las personas. Y esta, claro, parece ser que ha comenzado con buen pie. La gente parece que se siente a gusto, se ha sentido por lo menos esta noche a gusto. Y esperemos que esto llegue a buen puerto y que se prolongue por muchísimos años. ¿Cómo empezó usted en el flamenco? No, sin darme cuenta. No me daré cuenta. Cuando me fui a dar cuenta, estaba cantando fandanguito y saetita, y después pues ya está el ciclo evolutivo. Te das cuenta de que puedes aprender, aprende, aprende, vas oyendo, 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 y llega un momento en que te sientes satisfecho de lo que estás haciendo. ¿Qué palo es el que más le gusta a usted? A mí la seguidilla. A mí el palo que más me gusta es la seguidilla. La seguidilla. Me gusta muchísimo la soledad, porque la soledad indiscutiblemente es la madre. La madre, bajo mi punto de vista, es la madre de los cantes. Me gusta mucho la malagueña. Me gustan los fandangos de mi tierra, claro. Y a mí me gusta el cante flamenco en general. Los cantes de las minas me encantan también. Pues enhorabuena por esa actuación que ha tenido esta noche, y espero que traiga mucha suerte, porque ha sido usted el primero que ha inaugurado esta peña. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber venido y por difundir esto. Muchísimas gracias. Bueno, pues Jesús, cuéntanos cómo te has sentido esta noche. Pues la verdad que me he sentido muy bien tocando, Marina. Mira, hemos estado así un poquito improvisando sobre la marcha, lo que estaba saliendo, pero la verdad que me ha encantado esta interpretación que hemos dado de Entre dos Aguas. Antes, como has visto, he tocado un poquito una falsedida por Granaina, ¿vale?, para entrar un poquito en calor. Y la verdad que es muy bien, oye, que me llamó Pepe Gámez, en principio yo no sabía ni que iba a tocar que ni nada. Me dice, vente, que hay una exposición de escultura y vamos a inaugurar la peña y tal, que va a haber cante y tal. Y digo, oye, pues mira, pues la verdad que está muy bien inaugurar una cosa de esta en Ayamonte que ya hacía falta, ¿no? Y yo me he sentido muy bien, Marina. Hemos estado, pues ya te digo eso, cuando, sobre lo que ya sabemos, hemos improvisado. Ya está. Pues la verdad que se te ha notado a gusto, se te ha notado cómodo. Me gustaría que animaras a la gente a que se haga socio de esta peña, a que mantengan, porque la verdad que el flamenco es necesario para los andaluces y para este pueblo. Ya hubo una peña antes que, por desgracia, desapareció, que no ocurra lo mismo, Jesús. Es necesario. Como tú bien dicho, había una peña que desapareció por causa de la debida. Ahora tenemos una oportunidad. Lo que pasa es que estas cosas no es de la noche al día. Esto es poquito a poco. Para eso el flamenco, como un arte muy profundo y hay que digerirlo poquito a poco, es un arte muy complejo. Es bueno que cada vez vaya habiendo más ocio, ¿vale? Pero poquito a poco, despacito, pero con buena letra. ¿Sabes qué te quiero decir? Me he quedado también alucinada de la gente que hay porque es que son muy diversos. Son personas de muchos ámbitos, del mundo de la salud, personas de muchas asociaciones. La verdad que han venido pintores. Ojalá que esto, que ha sido la inauguración, siga luego manteniéndose. Porque la asociación de artistas que hay aquí, hay arte, una asociación de artistas que es lo que va a dar pie a que la cultura, digamos, a darle ese empujón que falta. Esa asociación de artistas que hay aquí, no solamente de flamenco, como tú has visto, de escultura, de pintura, de todo, eso de alguna manera, aunque estamos en crisis con toda la pandemia, va a dar un empujoncito ahí a ver qué se puede hacer. Pero por lo menos, por lo menos hace que no se pierda. ¿Sabes? Por lo menos hace que no se pierda, al menos que se mantenga. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a despedir con el sonido y la guitarra de Jesús López. Vamos a verle que vas a tocar una pieza pequeñita. Vamos a tocar ya, como ya estamos ya para el final, vamos a tocar un poquito de pulvería, ¿no? Pues vamos, vamos, un cante festero, digo, un cante, un palo festero. Vamos a tocar una fuertita por pulvería. A verle, aunque vaya saliendo, ¿no? Pues contigo vamos a despedir. Venga, pues muchas gracias y que hayáis disfrutado. Y nada, larga vida al flamenco y larga vida a la peña flamenca. Voy a tocar un poquito de pulvería, voy a afinar un poquito, ¿sabes? Está afinando la guitarra, la gente se está concentrando. La verdad que es una improvisación, la gente no se lo esperaba, pero lo va a hacer para WIJU Televisión esta pieza que va a interpretar Jesús López. Vamos a escucharle y con él despedimos. Vamos a escucharle y con él. Vamos a escucharle y con él. Vamos a escucharle y con él. ¡Gracias! 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 Pues ya lo habéis visto, la verdad que Jesús López no deja indiferente porque toca la guitarra maravillosamente este Ayamonte y desde aquí hemos inaugurado esta Peña Flamenca, espero que os guste y que vengáis a las actuaciones, estaréis informados a través de WIJU Televisión y de Ayamonte Interesa de cuando hay actuaciones aquí en la Peña de Ayamonte.